¿Sorprenden los votos en los que tienen eso? Mire, nosotros pensábamos que íbamos a hacer una muy buena elección, indudablemente estos casi 4.000 votos de diferencia marcan eso. Y bueno, agradecerle a toda la gente de Díaz Funes por la confianza que ha tenido en el candidato, fundamentalmente, en la gente de Cambiemos Después. Y bueno, esto importa una tremenda responsabilidad por cuanto le viene ahora la tarea a Mauricio Macri de gobernar un país que... ¿Qué país va a gobernar? ¿Qué país tiene? ¿Qué país le dejan? Le dejan un país donde fundamentalmente están las antinomias, están los desencuentros. Creo que lo fundamental es amigar al país, abonar al país, tornarlo ingobernable, tratar de que desaparezcan las disputas, las peleas. Y que exista un solo objetivo que hacerlo crecer. Muchas gracias, Aldo. No, por favor.